¿Qué es el trabajo de los alumnos? ¿Qué es la red SAMU con la coordinación y respuesta organizada y regulada de la red SAMU para responder adecuadamente a demandas de riesgo vital en la comunidad? De manera que son dos líneas, lo que es el trabajo en atención primaria y lo que es la red de urgencia de rescate prehospitalario tan importante en lugares alejados como las localidades que conforman el rostro. Hoy día asumimos ciertos compromisos para poder resolver la urgencia. Establecimos fechas, se van a iniciar incluso mañana rondas de fiscalización para los temas de agua. Hay ciertos comités que no están funcionando bien. La DOH, el Ministerio de Obras Públicas, con la Dirección de Obras Hidráulicas, se va a hacer presente. La Seremia de Justicia asumió también un compromiso de trabajo.